El próximo 17 de diciembre, chilenas y chilenos deberán volver a las urnas para manifestarse sobre una nueva propuesta de Constitución. A menos de una semana del plebiscito, las encuestas indican que lo más probable es que la ciudadanía rechace una vez más el texto con el que reemplazarían la Constitución vigente desde la dictadura, aunque reformada en democracia, pese al amplio apoyo que tuvo la idea inicial de un proceso constituyente. A favor o en contra son las opciones que estarán en la papeleta. A favor representa a quienes quieren que la Constitución actual sea reemplazada por la propuesta emanada del Consejo Constitucional. Los argumentos para votar a favor los entrega Antonio Barquesi, miembro del Consejo y representante de Republicanos, el partido dominante en el proceso. Hay que votar a favor por varios motivos. En primer lugar, porque esta propuesta responde de manera clara, de manera concreta a los grandes problemas que tiene hoy día nuestro país, que parten por la gravísima crisis de inseguridad que nunca habíamos visto antes en Chile. También porque responde a los problemas de la clase media relacionados con educación, con salud, con pensiones, con apoyo a la clase media en cuanto al apoyo al bolsillo de la clase media con el fin de las contribuciones, con la deducción de los gastos necesarios de las familias. Hay que votar a favor porque esta propuesta reactiva de una vez por todas la economía que lleva estancada ya cuántos años. La inestabilidad en nuestro país partió en buena medida el día 18 de octubre con el estallido delictual y desde ese día en adelante llevamos ya más de cuatro años en los que no tenemos certeza de cuáles son las reglas del juego o cuáles van a ser las reglas del juego para las próximas décadas. Mientras no cerremos el tema constitucional, no terminaremos con la incertidumbre. En contra es lo que deberán votar quienes no quieren que una propuesta como la del Consejo sea la que reemplace la Constitución vigente. Las razones de quienes llaman a inclinarse por esta opción son variadas pues recorren el arco político. La vocera del comando por él en contra y excomisionada experta por el Frente Amplio Antonia Rivas nos entrega las suyas. Nosotros estamos llamando a votar en contra porque nos parece que este es un texto que perjudica a los chilenos, que nos hace retroceder, que nos hace perder derechos que ya tenemos adquiridos. Además de un texto que genera incertidumbre, que genera inestabilidad política. Perdemos las mujeres en la interrupción del embarazo, perdemos las mujeres en el acceso al poder político, una constitución que no consagra los avances que hemos tenido en este último tiempo, por ejemplo, respecto a paridad, los últimos dos órganos electos. Tiene un aspecto muy grave, es que ata de manos al Estado para perseguir en temas tan importantes como el narcotráfico, la corrupción o la delincuencia. El texto solo dice que es un Estado social y democrático de derecho, pero un Estado social y democrático de papel. Es falso porque no establece las herramientas para llegar al Estado a las personas y de alguna manera constitucionaliza el abuso y constitucionaliza que en Chile solo aquellos que tienen más pueden acceder a una buena salud o a una buena educación o a pensiones menos miserables que las que tenemos hoy día. El voto en contra es la opción que desde el inicio de este segundo proceso se ha sostenido arriba en los sondeos. Y aunque todas las encuestas dan como triunfadora a esta preferencia, los márgenes y razones son diversos. Aquí lo explica el analista electoral y director de Data Influye, Axel Callis. Yo diría que tenemos dos grandes tipos de encuestas. Las de la industria, que son las que son permanentes, las que siempre están, que dan más o menos una distancia considerable, entre 15 puntos, 20 puntos, más o menos. Y las que aparecen para la época electoral, como en todos los países, que son encuestas como oportunistas, que tienen que ver con intereses más políticos y esas dan un resultado mucho más estrecho. Hoy, a dos semanas y media, a tres semanas, no hay ningún elemento que amenace la opción del en contra. Pero la última milla, la última semana, es la que deciden esas últimas personas, que es un 20, 25% electorado, son los que definen finalmente la elección. Uno puede distinguir tres grandes grupos que tenemos ahora con el voto obligatorio. Los que votaban siempre, los que votaban esporádicamente y los que no votaban. Yo diría que lo que uno percibe, eso independiente del género, la edad, los jóvenes están mucho más por él en contra que las personas mayores. Pero en general, los votantes clásicos, los que siempre votaban, están mucho más en contra que las personas que no votaban. Porque son más desinformadas y, en general, el votante nuevo, que es el votante que va obligado, está mucho más desvinculado, desinteresado, pero ahí está un poquito más parejo. A pocos días del plebiscito en Chile y pese al transversal apoyo con el que se inauguraron los procesos constituyentes tras la crisis social del 2019, ¿qué estaría motivando a una mayoría de la población a votar en contra y a rechazar esta segunda propuesta constitucional? El teórico político y académico Cristóbal Belolio comparte su reflexión y la contrastamos con el análisis de los datos de las encuestas. Mi impresión es que los dos procesos, si bien de un signo ideológico muy distinto, fueron dominados más o menos por la misma lógica. Es decir, en el primer proceso, las izquierdas tuvieron una mayoría incontrarrestable e impusieron sus términos, humillaron, por así decirlo, a la derecha que se quedó sin pan ni pedazo. Y en el segundo proceso fue todo al revés. Las derechas gobernaron sin contrapeso el Consejo Constitucional, dejando en una absoluta derrota, excluidos de los acuerdos a las izquierdas. Y, por lo tanto, de alguna manera, el castigo que yo creo que la ciudadanía le da a ambos procesos es una manera adversarial de concebir la política. Como que hay que imprimirle una derrota humillante al otro. Y quizás lo que necesitábamos hacer era algo un poquito menos intenso ideológicamente, en la cual los distintos actores políticos estuvieran de acuerdo en pocas cosas. La impresión que a mí me da es que, si es que hay un doble rechazo, podría leerse como un castigo a esa lógica adversarial en ambos procesos. Más que dar un resultado a favor del en contra, valga como la redundancia, lo que hay es un rechazo al proceso. Entonces, el en contra aparece como el voto de rebeldía o de desaprobación del proceso en su conjunto de este segundo intento constitucional. Más que haber indecisos, por ejemplo, en esta elección, lo que hay son personas desvinculadas, un grupo importante de personas que están desinformadas del texto, no del proceso, alejadas. En el fondo, esto es una elección donde las personas sienten que han ido a votar obligadas por algo que no les importa. Las certezas, como decía uno de los entrevistados, son importantes a la hora de generar mejores condiciones para la inversión o el crecimiento. Por eso preguntamos si es alguna de las dos opciones más favorables para generar estabilidad en Chile y en qué escenario político y económico quedaría este país si se consolida la tendencia del triunfo del voto en contra. La respuesta la da el abogado y asesor político Jorge Navarrete. Desde el punto de vista político, si se impone finalmente la opción en contra, la izquierda no tiene mucho que celebrar y probablemente la derecha va a mirar con cuidado su actuación en los últimos meses. El que gane el en contra es un duro castigo de los ciudadanos a la clase política por no ponerse de acuerdo. Y por lo tanto, quizás hay una oportunidad en los dos años que quedan para así generar consenso en proyectos que son de un profundo impacto para la ciudadanía y que venimos discutiendo ya hace demasiados años. Por de pronto, una reforma previsional, una reforma del sistema de salud e incluso una reforma tributaria. Del punto de vista económico, no vamos a tener grandes novedades porque lo que les gusta a los empresarios es tener certidumbres. Ojalá buenas, pero también malas en el sentido de saber a qué apiarse en los próximos meses que tenemos por delante. No sé si estabilidad es la palabra, pero probablemente si gana la opción de la favor nos da una ventana un poco más prolongada para que la política pueda dedicarse a lo que nunca tuvo que haber olvidado, que son los problemas más acuciantes de los ciudadanos. Sin embargo, creer que esa ventana de oportunidad va a ser permanente a mis juicios caer en un error. Por el contrario, si gana el en contra va a ser más fácil. Incluso con la anuencia de ciertos sectores de la oposición que quizás no un nuevo texto constitucional, pero cuestiones en las cuales parece que estuvimos todos de acuerdo. La reforma del sistema político, el tema medioambiental y otros sí puedan discutirse a través de una reforma en el Congreso. A menos de una semana para el plebiscito en el que la ciudadanía en Chile acudirá a las urnas para decir si está a favor o en contra de que este sea el texto que reemplace la Constitución vigente. Y con el voto en contra liderando las encuestas, ¿qué conclusiones podrían dejar los procesos constituyentes chilenos? Gane el a favor o gane el en contra, esta pretensión de que se va a cerrar esta discusión, me parece absolutamente peregrina. Tendría que ser un resultado demasiado contundente. Cosa distinta es que muchos ciudadanos están hastiados de esta discusión y quieren cerrarla de alguna vez. Pero en los próximos cinco años vamos a tener intentos, ya sea vía legislativa u otros, por terminar lo que va a seguir siendo un proceso inconcluso. Porque al final aprendimos que podemos cambiar las constituciones, que podemos modificar cada cierto tiempo normas que tienen que ver con las realidades que vive el país cada cierto tiempo. y que las constituciones no están escritas en piedra y que responden también a un cierto momento político. Y si hay algo que es impresionante en los últimos cuatro años en Chile, es cómo, con qué rapidez ha cambiado la sensibilidad política de los ciudadanos. Si hay una regla, una regla, que debiese ser acordada por todos por igual, es la Constitución. Después tenemos la ley, digamos, y todas las otras normas para discutir cuándo te gano yo y cuándo me ganas tú a mí. Eso es el juego democrático. Pero me parecía que la Constitución tenía que ser abordada desde una mentalidad consensual y no adversarial. Y creo en ese sentido que los dos procesos, tanto el primero como el segundo, han sido maximalistas en lo regulatorio, partisanos en lo ideológico y muy adversariales en la actitud con la cual se han enfrentado. Me gustaría a mí que la lección que sacara tanto el mundo político como la ciudadanía es que quizás había que ser menos intenso en tratar de, por así decirlo, inseminar la propuesta con tus colores ideológicos y entender que la Constitución debe ser una casa común, un punto de encuentro, un consenso que quizás no tiene todo lo que a ti te gusta, ni todo lo que a mí me gusta, pero pueden gobernar signos contrarios. Puede gobernar la derecha y puede gobernar la izquierda con ese texto. Esa me gustaría a mí que fuese la lección que se extrajera de esta especie de doble fracaso y que finalmente gana la opción en contra.